Urge destrabar el conflicto entre ejidatarios del Zapote y el Grupo Aeroportuario del Pacífico para convertir a la terminal aérea de Jalisco en el centro logístico del país, así lo mencionó Pablo Lemos Navarro, presidente del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana. El también alcalde de Zapopan señaló que el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, ya cuenta con los estudios y con el apoyo de los alcaldes metropolitanos, además de las cúpulas empresariales para que el proyecto aterrice en la entidad, debido a que el Estado de Querétaro también está interesado en ser el centro logístico de carga del país. Habla Pablo Lemos Navarro, presidente municipal de Zapopan. Todos estamos de acuerdo en que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara se convierte en el primer hub de logística en materia de mercancías de toda Latinoamérica. En ello están de acuerdo los empresarios, el gobernador Aristóteles Sandoval, el gobernador electo Enrique Alfaro, los presidentes municipales, diputados. Ahora tenemos que ir con el gobierno electo federal. Pablo Lemos señaló que tras el anuncio de Casa Jalisco de este proyecto, el gobierno de Querétaro también anunció su intención de crear las condiciones de infraestructura para competir con el proyecto, por lo que insistió de reunirse con el gobierno federal para presentar el proyecto al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Lo tenemos que hacer muy rápido. Querétaro, en cuanto escuchó esto, después de mi intervención en Casa Jalisco, también levantó la mano y dijo, también acá queremos el hub logístico de carga. Sobre la utilización de la base aérea en Zapopan, Pablo Lemos dijo que los estudios indican que solo se permite que se pueden utilizar para vuelos privados. Señal informativa, Henry Saldaña.